Y ahora los panistas también se están organizando para hacer una denuncia conjunta por según espionaje en contra de la fiscal general de justicia, o sea, Ernestina Godoy. Y aquí se puede ver el nivel de desesperación que tienen los pañaguados, que tiene Xochitl Galvez, o sea, el famoso cártel inmobiliario del PAN tiene miedo a que se les acabe su negocio.